Vamos bien con Evita Rey, Evita, hola, bienvenida al tren de la tarde Buenas tardes corazón Que alegría saludarte Me encanta saludarte J, de verdad, me fascina He llegado con el eróscopo, que son los consejillos para aquellos que viven más confundidos que la hinchada de Santa Fe Les voy a hablar de las zonas erógenas de cada signo Sabías que depende, el signo deberías estimular unas partes más que otras Uy, no tenía ni idea Aries, a ver La zona preferida de Aries, sí, está en Bogotá, por supuesto, es la zona rosa Pero procura a los Aries, no Aries, sino Aries, estimularles mucho la cabeza Es decir, si su pareja es Aries, regálele un sombrero, porque eso le va a servir bastante Como hoy no voy a decir todos los signos, así que voy a escoger al azar Entonces por aquí tenemos, a ver qué te digo yo, Capricornio Las pantorrillas están regidas por Capricornio, cuyo rector es Saturno Los músculos gemelos de las piernas son Capricornianos Que se le puede regalar a una Capricorniana, pues muy fácil Unas botas, no medias, no, no sean lichigos, botas, señores, botas Los zapatos estimulan a cualquier signo en la mujer Seguimos con cáncer, recuerden que este es un signo intuitivo Así que los pechos y el estómago son zonas erógenas Pero coquetearle con un detalle, que no sean unos brasieres, por supuesto Mejor invítale a un viaje, eso le llegará al corazón a una cáncer Y por último, J. Géminis A ver Si hay algo que excite a una Géminis, es que le toquen las manos, por supuesto Los brazos o los hombres Porque eso sí las va a poner de muy mal humor Y bueno, se van a ver muy sexys, eh Queridos amigos, regálenle al Guito Algo por partida doble, porque son Géminis O sea, unos guantes, por supuesto Eso va por partida doble Y después les cuento más del eróscopo de Eva Rey Evita